¿Qué es la categoría muy complicada? Yo creo que se ha dado, hay compañeros que han tenido que hacer malabares con sus trabajos y fuera del entorno del fútbol, pero bueno, creo que al final es profesionalizar un poco la plantilla, sabemos que todos los equipos en esta categoría ya entrenan por la mañana y casi viven de esto todos los jugadores. Y bueno, creo que sí, que son pasos que se están dando, que se ve el crecimiento del club y creo que es importante para el club y para la ciudad. Sí, creo que es importantísimo. Lo vivido aquí en el playoff fue algo muy bonito y muy especial y creo que teníamos que intentar llevar cada fin de semana a la afición a eso, a intentar llenar la cesarre, a generar un día de fiesta, a generar un día de ilusión y de alegría. Y si conseguimos eso, pues va a ser un año espectacular y en el que vamos a disfrutar tanto la afición, el club y los jugadores. Pues a ver, es verdad que he estado por allí, se me asigna el gol, pero se lo meten en propia. Yo creo que lo dan entre dos o tres jugadores del Orihuela, hay rebotes, pues son partidos en los que hay mucho nervio, mucha tensión. Creo que es lo que genera que ellos mismos se la metan en propia. Pero bueno, yo en ese momento salgo corriendo, veo a todo el mundo saltando, yo creo que por la cabeza de todos llega esa idea de hostia, que lo vamos a conseguir, que lo tenemos en las manos. La sensación durante toda la semana había sido de confianza y de creer. Y bueno, fue un momento impresionante y que recordaré siempre. Sí, sí, la verdad es que la temporada pasada ha sido súper bonita, en la que creo que todos hemos disfrutado porque ha salido un año estupendo. Creo que el equipo ha dado un nivel fabuloso y en lo que hemos conseguido victorias heroicas en minutos a final del 93, cosas así, que creo que eso engancha. Y creo que este Baracaldo, su ADN, la manera de jugar, el ir a por todas desde el minuto 1 hasta el 95 que pita el árbitro, creo que engancha. Y creo que la afición ha estado detrás empujando. Vamos, que lo único que podemos decirles es que mil gracias por estar, por apoyarnos y que este año nos vamos a dejar otra vez la piel para tener esos momentos que son tan importantes y que disfrutamos todos. La plantilla yo creo que es una plantilla joven en la que, como bien dice, se han renovado un montón de futbolistas que no tienen techo, que no sabemos el nivel que pueden llegar a dar. El año pasado yo creo que el 80% de la plantilla debutaba en la categoría y se llegó a un nivel estupendo. Y creo que con la idea que tiene el míster es lo que se va a seguir. Va a ser un equipo que vamos a ir a por todas, sin miedos, con confianza, creyendo hasta el final. Y con una idea que nos llevó aquí a primera ref en la temporada pasada. Y creo que lo mejor que puede pasar es que sigamos con esa idea, que sigamos convencidos, que creamos en la idea del míster. Porque creo que es la que nos va a dar las cosas importantes y nos va a llenar de éxitos. El último partido aquí, cuando el resultado era adverso, veníamos de Orihuela con una derrota, creo que ese lema dice mucho lo que fue la temporada, lo que quiere el míster de la plantilla y lo que unió a la afición con el equipo. El ir a fuego, el no dejarse nada, el grupo por encima de cualquier jugador. Y bueno, yo creo que es lo que hizo que sacásemos adelante ese partido, le diésemos vuelta y este año podamos disfrutar de la primera ref.